TIGRES DEL NORTE Amigos, una canción? ¿Querías algo? No. 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 Amigos, algo romántico? No. No. Ok. Amigos, ¿una canción? ¿No sería? Sí, claro. Me encantan los tigres del norte. Disculpas, no sabemos nada de los tigres del norte. ¿Ramón Ayala? ¿Tragos amargos de licor? Tampoco, amigo. ¿Qué se sabe? ¿Vicente Fernández? ¿Texas Tornado? No, pero sabemos, piñata protest. ¿Quién es piñata protest? Pues ahí vamos a entrarle. Ok, échame. Saliendo de la cantina, me pescaron manejando, gozando, bailando y fumando y como siempre chupando esta pinche borrachera. No se me puede quitar. No se me puede quitar. Miré un taxi pasando y le chiflé. ¡Quiero, me quiero! Vino y me abrió la puerta, es cuando un pedo salió. Pobre señor manejero, a los pedales le dio. No se me puede quitar. No se me puede quitar. No se me puede quitar. Si me puede quitar. No se me puede quitar então. Todos podemos quitar. Así que si yo couchénDA. ¡Vamos a hecho un poco tapurante. Que dura era la cassette y el probation también Acabes ese entonces ya no me importa bebé Yo ya me paso mi día Fumando la hierba BIEN Sí, no más Picture time